Piñe es un festival, música junto al bar Si eres como te imagino, no tengo modo de escaparme Tu cuerpo es como un remolino, y no hay conjuro que me salve Si eres como te presiento, estoy perdido en este cuento Porque sospecho que eres, de bien por afuera Te juego por dentro Boca a boca, boca a boca, loca a boca Manantía de besos, dulces besos se desboca Y al desearte me mantienes presos Boca a boca, me provoca Y de pronto siento que me muero Me parece que esa boca Está un paso de decir, te quiero Si eres como te soñaba Estoy vencido de antemano Loca a boca, loca a boca, loca a boca, loca a boca Loca a boca, manantía de besos, dulces besos se desboca Y al desearte me mantienen presos Boca a boca, boca a boca, loca a boca, me provoca Y de pronto siento que me muero Me parece que esa boca Está un paso de decir, te quiero Tan negra, tan suave, sencillamente incomparable Y de pronto a boca, loca a boca, loca a boca, loca a boca Y de pronto siento que me muero Me parece que esa boca Está un paso de decir, te quiero Está un paso de decir, te quiero Está un paso de decir ¡Gracias!